Pero fue el ché, ¿eh? ¿Has ido a otra fiesta o ya no? ¿Estás viendo eso? ¿Estás sacando, mire? ¿Pero estás yendo a fútbol? Sí, sí he visto. Porque me dan dos viernes, perdón, a veces me dan viernes y sábado, amigo. Jodido. Sí. Sí, pero esta semana es, este, ¿cómo le llaman? Matrícula. Es su cumpleaños, es su cumpleaños. Ahí está el saltito, ¿eh? Pégale. Pero se le ve bien alegre, ¿eh? A Chum. Saludo para la cámara, saludo. 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 Ahí está la tía, ¿qué es el tío? Oye, ¿qué es esto? No, pero acá sí es para matarse, para matarse de... ¿Ah? Así no. Ah, pues, no hemos acordado eso. ¿Mañana? No, mañana no. O sea, la justa voy a venir acá. Pucha máquina, que... ¿Qué se vecina, en el cine? Los que les ven... Los que les ven... A los que les ven... A la Dino... A la Dino parece estar bueno. Sí, sí. Mañana te quiero ver a la Dino. ¡Uuuh! ¡No! ¡Ah, es fuera! ah y y ah y y y Si le cayó No, fue la ne No, 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 no